Menzu, Menzu, Menzu ¿Alguien vio a Emanuel? Ah, creo que no fue a la escuela hoy ¿Y cómo jugaremos tres contra tres? ¡Trevor! ¡La tengo, la tengo! ¿Qué clase de pase fue ese? Ahí viene esa chica nueva ¿Por qué se viste como muchacho? Descuiden, yo me libero de ella Aquí tienes Trevor ¿Cómo sabe tu nombre? Bueno, vamos al taller de madera juntos Ahora vete ¿Por qué? ¿Acaso no puedo jugar con ustedes? ¿Te lastimarás y llorarás? ¡Ni de chiste! Juega la rayuela con las demás chicas Pero quiero jugar al fútbol Necesitamos a alguien en el equipo No dejaré que una chica juegue con nosotros Seremos dos contra tres Vamos ¡Azul cuarenta y dos! ¡Listo! ¡Tú ya! Un segundo Dos segundos Tres segundos Cuatro segundos Cinco segundos Seis segundos Siete ¡Sí! ¡Vamos! 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 Terminan de lijarlo Y ahora solo falta barnizarlo Hola Amy Lamentablemente Emmanuel no vino Así que ponte en equipo con... Trevor y Julian ¿Qué? ¡No! ¡No la quiero en este grupo! ¡No se arruinará el proyecto! ¡Solo pónganla con otro! No sabía que tomabas las decisiones Trevor Tienes suerte de que Amy está en tu grupo Podrías aprender algunas cosas Ok Chicos Pueden empezar ya ¿No deberías dibujar un esbozo antes? No me digas qué hacer ¿Te puedo ayudar? ¡No! Ni siquiera sé qué haces en el taller de madera No perteneces aquí Oye No lo sujetes así Vas a... Romperla ¡Me haces equivocar! ¡No hubiera pasado si no estuvieras aquí! Disculpe señor Smith ¿Nos da otro tablón de madera? Amy estuvo distrayéndome ¡Me dispararon! Oye No le has dado a nadie aún Wow Moriste de nuevo Increíble El mismo tipo me ganó cinco veces Debe ser un hacker Si te quedas en el terreno alto No morirás mucho Ok Como si quisiera seguir tus consejos Corre con el cuchillo Irás más rápido ¡Morí de nuevo! ¡Me haces equivocar! Oye ¿Puedo intentar? ¡No! Las chicas no saben jugar a Arsenal Me arruinarás mis estadísticas No lo haré Te aseguro que puedo lograr más muertes que tú ¡Oh! Ya la oíste Dijo que te lo garantiza Oye Que te vistas como chico No significa que puedas jugar como chico ¿Por qué eres tan malo conmigo? ¿Sabes que soy buena en Roblox? ¿Y cómo sabes eso? Sí Espera, espera ¿Ustedes son amigos o algo así? No No Yo Nunca sería amigo de una machona como ella Trevor ¿Por qué le dijiste eso a Amy? Debes disculparte con tu hermana ya mismo ¿Hermana? Chicos, nos dejan solos Debes ir a disculparte No me disculparé con ella Siempre quiere jugar con nosotros y me fastidia No Deberías estar contento de que quiera jugar contigo Deja Deja de excluirla ¿Por qué no hace cosas de chicas? Como la Rayuela O el Menzu No debería jugar al fútbol O al Roblox Ella puede jugar A lo que ella quiera Las chicas pueden hacer lo mismo que los chicos Y hasta mejor Sí, claro No es cierto De acuerdo Ya verás A partir de mañana Tienes que incluir a Amy en todo ¿Qué? No, ey Espera, no voy a estar con ella en la escuela Solo harás que me avergüence Pero no es debatible ¿Es eso? O Te quitaré el iPad Y cuando lleguemos a casa Tu PS5 Espera Eso no es justo Última oportunidad ¿La incluyes o no? De acuerdo Entra al coche A Trevor A Trevor no le emociona Tener que incluir A su hermana Al día siguiente Trevor jugó al fútbol Con sus amigos otra vez Cuando Amy se acercó a jugar Él dudó Pero como le había hecho una promesa A su mamá La dejó jugar Y para su sorpresa Cuando ella hizo el primer pase Logró hacer una anotación Luego En el taller de madera Trevor siguió sin descifrar Cómo completar el proyecto Cuando estaba por rendirse Descubrió que Amy Ya había terminado El pato entero Trevor y el profesor Quedaron muy impresionados Finalmente Trevor empieza a notar Qué capaz es Amy realmente Y luego Al salir de la escuela Amy verdaderamente Impresionó a Trevor Y sus amigos Ah Morí otra vez Te dije que te quedes En el terreno alto ¿Sabes qué? Inténtalo tú ¿En serio? De acuerdo Lo tengo ¡Gran tiro! También lo tengo ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Esto es una locura! ¡Si matas a uno más ganas! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Fue asombroso! ¿Sabes? Mamá tenía razón Las chicas pueden hacer lo mismo Que los chicos Ya está mejor ¡Gracias! 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 Gracias.